Fue el acta de nacimiento de un nuevo bloque regional en el que no está Venezuela. Los presidentes de siete países latinoamericanos, más un representante de Guyana, firmaron la declaración de Santiago. Uruguay y Bolivia asistieron a la cumbre, pero no se sumaron a ProSur. Impulsada por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y su homólogo colombiano, Iván Duque, ProSur nació con sus funciones concretas aún por definir, aunque los rasgos generales están marcados. Tenemos liberalismo económico y conservadurismo político. Queremos que este foro tenga un compromiso fuerte y claro con los principios de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Eso no es ideología, esos son valores. Pero ProSur surge de la ola conservadora que ha dado vuelta a muchos de los principales gobiernos del continente y liderado por sus mandatarios. Entre ellos, el presidente argentino Mauricio Macri, con su apuesta por el neoliberalismo, y el brasileño Jair Bolsonaro, máximo exponente del ultraderechismo latinoamericano. Aunque en la declaración no se hizo mención expresa a Venezuela, excluida de la cita por no cumplir los requisitos democráticos marcados por el nuevo organismo, en la cumbre los dirigentes sí hablaron de Nicolás Maduro. La dictadura de Venezuela se fortalece con la debilidad de Maduro. Él no decide sus actos. Unos 2.000 generales están de su parte, algunos narcotraficantes, y hay unos 60.000 cubanos que deciden también la vida de Maduro. Tenemos las milicias, los terroristas, y esa gente mantiene a Maduro en pie. La presencia de Bolsonaro en Chile y la fundación de ProSur provocaron reacciones inmediatas de protesta. Cientos de personas convocadas por organizaciones sociales se manifestaron en Santiago contra el nuevo foro creado para reemplazar desde la derecha a la debilitada Unión de Naciones Suramericanas. Unasur entró en funcionamiento en 2008, promovida por los gobiernos de izquierda del momento, como el Partido de los Trabajadores en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, o Evo Morales en Bolivia. Este último país es precisamente, junto a Venezuela, uno de los pocos que no ha abandonado Unasur. Los impulsores de ProSur aseguran que será una institución pragmática y eficaz. Su primera prueba será la gestión de la crisis de Venezuela en la que apuestan firmemente por aumentar la presión sobre Nicolás Maduro. Por ahora, los miembros de este nuevo pacto descartan una eventual intervención militar en Venezuela. Sobre la mesa también está la cuestión de dar asilo a los militares que han desertado del gobierno de Maduro.